Hola mi gente, buenas tardes, aquí estoy, voy a preparar una ensaladita para hacer unos tacos de lengua. Aquí tengo un pedacito de pepino, dos jitomates, tres rabanitos y a falta de lechuga tengo repollo. Y ya estoy cociendo una lengua, aquí estoy cociendo una lengua de res que ya tiene dos horas y media en la lumbre. Ahorita la vamos a despedazar para hacer unos taquitos en tortillas de harina. Ya está lista nuestra ensaladita y aquí tenemos una salsita de verde que es de tomate que es de jitomatillo y chile güerito. Aquí ya los preparé y les subí la receta. Ahorita ya voy a cortarla, a sacar la lengua para cortarla. Para cortarla en pedacitos para hacer nuestro taco. Y ahí está la lengua ya cocida, la voy a sacar para cortarla y para hacer los taquitos de tortillas de harina. Se coció dos horas y media con una cucharita de sal y una cucharita de pimienta. Aquí está ya la lengua, ya le quitamos el pellejo. El pellejo lo vamos a tirar, ya nomás vamos a espadazar la carne. Aquí está ya la carnita picada, voy a hacer los taquitos. Los taquitos de tortillas de harina. Le ponemos su verdurita. Su verdurita aquí, su salsita verde. Una salsita verde que ya les subí la receta. Aquí está el otro taquito. Van a estar deliciosos. Bueno mi gente, así nos quedaron nuestros taquitos de lengua. Espero que les guste mi receta y que la preparen para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo y síganme apoyando. Se los agradezco mucho. Hasta pronto. Saludos. 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 Gracias.